estamos en horno piren y el día de hoy te invitamos a conocer el tejuelero comida tradicional y cabaña a pasos de la plaza de la localidad señora maría vargas ruiz costa usted muy bien gracias propietaria de el tejuelero qué es señora maría el tejuelero el tejuelero es a ver comida tradicional chilena se le puede decir y por qué le puso el tejuelero en honor a todos los tejueleros porque antes aquí la gente se dedicaba mucho a lo que es el alerce y principalmente las tejuelas hacer tejuelas entonces y además en honor a mi padre mire qué bonito ah guau qué bien por eso el nombre bonito nombre bonito nombre a la vez para hacerle un reconocimiento yo creo a todos los tejueleros y mi papá qué bonito el tejuelero está ubicado a sólo pasos de la plaza de horno piren con una elaborada gastronomía tradicional este joelero sorprende a sus clientes no solamente con su comida su rústica decoración la calidez de su atención la variedad la calidad y la delicadeza en cada una de sus preparaciones son parte de una historia y ya tiene ocho años un restaurante de tradición y una cabaña otorga al visitante una acogedora experiencia bueno era un sueño que yo tenía porque siempre había estado trabajando a lo mejor para otras personas y siempre cocinando y mi idea fue si sé hacer tantas cosas porque no no trabajo para mí o sea de a la vez de armar él el espacio cierto que me costó mucho para armar este espacio y después sacarlo adelante lo hacemos de tomate qué lindo y la cocinita acá todo el toque tradicional por favor circumstante un salto... linda esta cocina cálchense... esta hoy que él era hoy me contaba él a la sombra de María que hay hierve los porotos y cálchense... esa tatirita Qué lindos detalles, ¿ah? Tomate en ocasimos, esas joyitas, la teterita, la cocina, todo súper lindo. Cuénteme, ¿qué está cocinando aquí, señora María? Vamos a hacer un sacricante concedido. Así es que ahora estoy picando aquí el zapallito que llevan y todo lo demás. Mis primeros clientes fueron mis papás y mis hermanos. Entonces, como son harto, ya casi llenaron el local. Así es que ahí ya me hice las lujas como para empezar a comprar los insumos para seguir funcionando el otro día. Y así fuimos trabajando, pero ahí con mi hija empezamos a trabajar de las ocho y media de la mañana hasta las once. Era trabajo continuo, porque ella estaba estudiando y había que juntar igual las trucas para ayudarla. Y se ve lindo. ¿Qué tenemos acá? El chariquicante y el chayullo. Ya solamente yo creo que les faltaría una parte, sí, les faltaría solamente la patita y algo de verdura y más. Algo verde. Qué lindo se vea, ¿verdad? Sí. Estamos descubriendo acá los secretos del tejuelero. Porque usted dice que yo me tocaba hacer harto charquicán en mi vida, pero aquí yo vi unas técnicas que parece que son solo suyas. Ah, sí. Así que bien, estamos descubriendo los secretos del charquicán del tejuelero hoy día. Lindo el color del salmón y acá las verduritas salteadas. Tiene pimiento, ¿qué más tiene eso? Tiene pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, tiene zapallito italiano y tiene zanahoria. Sí, zanahoria. Sí, muy bonita. Para combinar los colores. Y acá tiene papita de la zona. Papita de la zona, sí, papita nativa. Papas nativas. Esta papa también se conoce como michuña, ¿cierto? Entonces, conocida por muchos como la tía Betty, es la fundadora del tejuelero, un espacio gastronómico que conjuga tradición, caridez y atención. Y que más allá de ser un negocio familiar que fomenta y aporta a la economía circular de la comuna, es la meta cumplida de una mujer que en el acto de soñar representa a miles de chilenas. Toda su dedicación está plasmada en cada una de sus preparaciones. El cariño y el compromiso con sus clientes son, a la vez, un ingrediente más que aporta un sabor especial a la carta de su restaurante y a la hospitalidad de sus cabañas. ¡Qué linda la tejuela! ¡Qué detalle! Este es el restaurante y esta es la cabaña. Esta cabaña está habilitada para cuatro personas, con su comedor, con su living. ¡Qué linda está la combinación del martel verde con el naranjo! ¡Bonita! Cáchense este mesoncito acá. Esto parece que es avellano, ¿eh? Vamos a preguntar. ¡Qué bien cuidado está! ¡Lindo! La cocina, con todo lo necesario. El baño, que está impecable. ¡Súper! Tiene la estufa disponible todo el año. Vamos a las habitaciones. ¡Qué bonito el chalcito ese! ¡Qué linda la decoración, ¿eh? Tienen el toque blanco ahí esa mezcla. ¡Oh, ahí está! La madera, preciosa. Aquí nos quedamos, parece, ¿no? A ver. ¡Uh! ¡Oh, qué rico! ¡Se pasó! Maravillosa por varias razones. Está ubicada a pasos de la plaza. Y puedes pedirte también la comida en el restaurante, que está aquí al lado. Bueno, la otra habitación, con dos camas individuales. Hola, hola. ¿Cómo le va, amiga? Hola, hola. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Noemí. Señora Noemí. ¿Usted conocía el tejorero? Lo conozco hace siete años. Mira, hace tiempo. Cliente habitual, entonces. Cliente habitual, todos los días. ¿Y qué le parece el lugar? No, excelente, excelente. La comida es fantástica, casera, guareña. ¿Y lo mató el bacheco? Muy, muy, muy bueno. Y la señora Betty, bueno, ya todos le decimos, tía Betty. Llegamos acá, estufa calientita, azúcar en grano, jugo natural, muy rico. ¿Lo recomiendo el lugar de esto? Lo recomiendo. No te lo pierdas. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí. ¿Qué estás comiendo, amigo? Salmón con papas nativas. ¿Y qué le parece? Excelente, muy bien. ¿Hace cuánto que viene usted al tejorero? Porque me contaron que usted es el cliente habitual de acá. Sí, claro, yo desde que inauguró la señora, más o menos, todos los días. ¿Todos los días? Sí, vengo acá. O sea, no todos los días, pero lo más seguido posible. O sea, en el sentido de que... Siempre está. Siempre estoy. ¿Y qué le parece el lugar? Es bonito, encantador. Evo cariño, porque se entiende como un tema hogar, como un tema de familia. Tiene ese cariño la señora. Tiene ese cariño. Tiene ese cariño. Tiene ese cariño de familia. Se siente. Siempre se siente, sí. ¿Recomienda el lugar entonces? De todas maneras, siempre lo recomendamos. Ya por el amigo que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. ¿Cuánta especialidad? Y no se demoró nada en preparar todo esto. El postre, el sermón, el charquical, la felicidad. ¿Dónde parte su amor por la cocina? Yo creo que desde niña fui aprendiendo a lo mejor de mi mamá, de mis tías, después salí como a los 10 años de mi casa y ahí con el transcurso del tiempo se aprendió. ¿Y se convirtió? Siempre. ¿Y un especialista? Bueno, mi sueño siempre fue a lo mejor tener un local aquí donde yo pueda rendir mi comida y ponerme todo el cariño imaginado. ¿Qué es el ingrediente visible? Claro, el cariño, dedicación y tener, yo creo que más. Porque cada plato tiene un significado. Salud por el tejuelero. Salud por esa experiencia, por ese camino. Salud. El juguito natural también lo hizo la señora María. Salud por el tejuelero. El juguito está en bolsa. Qué rico. No sé por dónde empezar, pero el charquicán de pochayuyo, sin duda que es un plato chileno, chileno, chileno. Vamos a probarlo. O te dije que le metí la cuchara en la olla. Permítame, con todo su respeto, subalo por favor. Mano de monja. La mano bien que más. Invite a la gente a que venga a conocer la señora María. Ya, invito a la gente a que venga a conocer la comida, que venga a conocer el local. Y que todo se prepara con mucho cariño. Y si quieren, comida, y es comida tradicional. Y todo muy rico. A media cuadra. A media cuadra de la plaza. De la plaza de Horno Piren. Chile Paraíso, amigos. Desde Horno Piren, compartiendo con ustedes los mejores lugares de Chile. El día de hoy, desde el local, este julero. Nos vemos, besos. Chao. Chao.